Bienvenidas almas, esta es la opción de Géminis, con Géminis con pareja, yo soy Ataria, si no te has suscrito, suscríbete y vamos a empezar mirando las energías para Géminis. Nos habla de la estrella, esta estrella significa el conocimiento del universo de los ángeles y arcángeles creadores, de este. Nos habla de ángel de los muertos, tránsito a la esfera espiritual nos está hablando de esta parte donde es momento de que renueves energías ángeles, está claro que tus guías te quieren enviar un mensaje, muy bonitas cartas de momento Géminis, vamos a seguir a ver que nos cuentan. Confianza, el ángel de la confianza, no temas, cuando tenemos confianza todo cambia para bien, confía en ti mismo o en ti misma, confía en la humanidad y confía en Dios, confía en el amor también os podéis confiar en el universo o en las energías o los ángeles o arcángeles nos está hablando que confíes en las energías. Qué bonita, 4 de primavera, la nutria es el momento de ponernos cómodos, relajarse y celebrar todo lo que tienes la alegría surge del éxito en tu carrera profesional de hecho de haber llevado a término un proyecto o una vida familiar una vida familiar feliz en el hogar. Las nutras, ya sabéis que las nutras son parejas, que cuando encuentran la pareja duermen con ella, es curioso, son esos animales que duermen con su pareja, juntitos, me encantan. Os ha salido ancestros y estrellas, secretos ocultos, sabiduría perdida y profundidad un poquito más. No sé si lo veis, yo no me había dado cuenta cuando me regalaron estas cartas que aquí nos habla de antiguas civilizaciones, bueno está claro que es Egipto, pero aquí nos está hablando de antiguos dioses. Aquí la dejo con la energía y vamos a ver que nos cuenta el amor Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe te traerán el amor No sé que te la dejo aquí, he decidido dejarlas aquí al lado de las ranitas hoy para tener un poquito más de espacio. Y bueno, Géminis con pareja que sepas que normalmente hago de... voy a hacer un pupurrí que es lo que estoy haciendo, lo que he sentido este mes de febrero Géminis está claro que ha trabajado nos está diciendo que necesitas un punto de confianza para acabar de concretar esos proyectos en el amor pero como sabe, lo has decretado, lo has pedido y lo has trabajado que es lo bonito, a ver si os lo enseño bien se aguanta esta cartita ahí la tenéis, perfecto pues nos está hablando de esta parte, de esta parte que el mes de febrero parece que empieza la energía, se renueva, que tienes una buena conexión en pareja ahora vamos a ver que nos cuentan las cartas pero parece que tienes un buen mes en el amor Géminis, vamos a empezar la rueda de la fortuna, la he sacado invertida vamos a ir poniendo aquí la emperatriz, es que yo no sé, pero a lo mejor tengo que mirar porque la de... ha salido en varias tiradas la emperatriz debe ser... últimamente es como una energía que tenemos reina de flores el mundo invertida ya voy viendo el uno de rosas y el cinco de cruces la primera parte de esta lectura lo que nos está diciendo es que en el amor el mes de febrero necesitas abrirte, quizás has intentado exigirte mucho a ti misma o a ti mismo recordad que hablamos almas, que has decidido... te has implicado demasiado o has decidido exigirte demasiado ¿qué pasa? entonces todo esto te ha llevado al extremo, a sentir la presión este mes de febrero es un mes para abrirse, para confiar y para desconectar y no... para dejarse... para dejarse fluir se puede decir y que exista la libertad es un mes para que tú te sientas libre y que tu pareja te haga sentir libre y que tú dejes que tu pareja sea libre aquí lo que nos está hablando es que quizás tienes algunos miedos miedos que tienes muy adentro, muy metidos y que no exteriorizas al mundo se podría decir... aquellas reflexiones, aquellos pensamientos que al final son muy negativos pero no los quieres acabar de contar, porque sabes que quizás decirlos en voz alta pues crearían un disgusto, una tristeza, un malestar entonces este mes todos esos pensamientos más negativos, más de trices, más de inseguridades sobre la relación, te los acabas cayendo y intentas empezar a fluir lo que te están diciendo las cartas es que hay que confiar tienes que confiar en tu pareja el carro siete mariposas hierra de flores vienes de una etapa geminis con pareja donde quizás los otros meses no has estado tan conectado estabas bien en el amor, pero me refiero que no tenías esa parte más de sexualidad, más detractivo estabas como más... has ido viendo tu cambio, tu evolución porque geminis está como en una situación ha estado en una situación desde los meses anteriores que ha hecho muchos cambios en su vida tanto en pareja como en profesión ha sido... la energía iba muy lenta para geminis y este último dos meses de final del 2023 ha ido todo muy deprisa que era lo que necesitaba geminis de golpe muchos cambios que estaba dejando postergando en el pasado llegan, ¿no? y llegan en diciembre y en enero acaba el año y empieza totalmente diferente y la energía de geminis no es una energía de sentirse seducida o seducido o dejarse... no la energía de geminis es más de recluirse en casa estar tranquila, tranquilo sí, hay la parte de sensualidad de sentirse hermosa y hermosos pero empezar a vivir desde otra manera quizá más despreocupada sin tanta tensión sin tantos miedos hacia la pareja hacia aquello que puede pasar lo que no puede pasar tenéis el juicio rey de bastos cuatro de oros aquí lo que nos está hablando una parte para algunos y algunas de vosotras con la parte de la tirada nos está hablando de que es momento de avances para algunos y algunos de vosotros que tengáis pareja nos está hablando del mes de febrero un mes de cambios de residencia de lugar me refiero de piso o de casa ampliar la familia o embarazos nos está hablando del concepto de familia del concepto de hacer crecer la familia o consolidar los proyectos que queríais hacer esos pasos que teníais que acabar de hacer para el bienestar de vuestra vida donde teníais miedos para hacerlos por inseguridades o por desconfianza que teníais o situaciones tóxicas que teníais a vosotros alrededor o el hecho de decir que perdonabais pero no perdonabais de perdonar errores de vuestra pareja pues este mes de febrero os dejáis os rendís y decidís lanzaros a la piscina avanzar y hacer aquello que os hace feliz y apostar apostar por esta relación donde os sentís como eso os sentís apoyadas y apoyados por él y en vez de poneros tanta presión en cuestión de voy a ser una mujer o un marido o una pareja o perfecta no simplemente voy a intentar hacer el cambio no me voy a exigir tanto y voy a fluir con la vida ¿no? la sacerdotisa la emperatriz os habla de esta parte más de de sentiros conectados con la vida ¿no? asedores para los que queráis ser padres o madres pues es un buen mes ¿no? y si no lo queréis ser pues ya siempre os lo digo poned remedio ¿no? porque bien hay anticoncentivos para ponerse o para tomar ¿no? entonces este mes es un mes de gestar proyectos ¿no? de sentirse equilibrado e intentar avanzar hacia la armonía y y el equilibrio de la pareja ¿no? esos quizá en meses anteriores habíais tenido tantísimos miedos que os han ido colapsando ¿no? os han ido jugando una mala pasada en cuestión de de que no acababais de confiar en todo ¿no? en toda la situación que estabais viviendo o que o que realmente estabais un poco desconectados y no desconectados y no tan centrados en el amor ¿no? porque creíais que teníais otras necesidades pues este mes de febrero el universo los guías todas las situaciones se os ponen para que tengáis una buena conexión de amistad sobre todo de entendimiento con vuestra pareja ¿no? de sentiros acompañadas y acompañados y ¿cómo os lo digo en castellano? y de afortunados ¿no? de afortunados de sentir que tenéis esta familia que os apoya o esa pareja o ese amor que está por vosotras y vosotros ayudándoos ¿no? en todo este proceso que estáis viviendo de en general como energía de Géminis la justicia para algunos y algunos de vosotros que estéis arreglando es que ha vuelto a salir dos veces entonces os lo comento si te estáis en situación de arreglar papeles en cuestión de acabar de formalizar algo que es una escritura no sé si es que vais a firmar una casa o vais a cambiar eso es una una boda ¿no? pero nos está hablando que el mes de febrero es un mes de proyectos donde Géminis tiene que que eso que tiene que firmar ¿eh? no sé que en cada caso cómo será pero nos habla de inicios ¿no? de eso de bodas de cambios de piso de complacer casas nos habla de todo un inicio formalizando acabando de de decir pues bueno quizás sí que tengo que apostar por este amor sí que tengo que apostar por esta familia sí que quiero tener un hijo ¿no? de poniéndose y diciendo pues mira yo no sé lo que me va a pasar en la vida pero yo siento que realmente es algo que si no lo hago lo voy a perder o me voy a arrepentir o qué más da ¿no? si yo lo quiero pues voy a hacerlo ¿no? te sientes receptiva y receptivo a lo que quiere la otra pareja y asumes los sentimientos que tienes se podría decir caballo de oros as de bastos nos está hablando ya lo sabéis que nos está hablando de algún signo alguno algún signo de virgo por ejemplo ¿no? con el caballo de caballo de pentáculos nos habla de estar encantadas y encantados ¿no? de estar contentos de sentirnos a gusto de sentirnos tranquilos ¿no? lo veis este lobo que está aquí en la orilla sintiéndose la tranquilidad ¿no? de que al final después de tanto caos ¿no? de meses anteriores donde no tenéis ni idea pues simplemente os rindíais a la vida al descanso y a decir pues mira es que no voy a hacer nada simplemente voy a dejar hacer que esos cambios lleguen y me voy a dejar a la aventura que viene la vida ¿no? y dos de bastos voy a cambiar los bastos sabéis que nos hablan de personalidades de signos de como aries leos bueno os lo vuelvo nos habla más de la parte esta más de de personalidades de carácter ¿no? ya sabéis que los bastos pues aparte de que una de las de bastos ya sabéis que que significa que es algo positivo algo bueno algo que habéis trabajado ¿no? nos habla de la fortuna ¿no? de aquellos de aquellos de recibir aquellos aquellas cosas buenas ¿no? lo que nos está diciendo esta tirada Géminis con pareja es que confíes ¿no? todo lo que nos está diciendo confíes que que no te rindas que ya te lo dice ¿no? contempla tu vida amorosa con optimismo ¿no? que aquello que está llegando a tu vida pues que es bueno para ti ¿no? y que no tengas miedo porque quizá a lo mejor todos estos cambios pues eso ¿no? ay este no este es el tal que quería coger os causan pues miedo porque al final queréis no os queréis acabar de pues decir ¿no? es que a lo mejor es que tener un hijo es un follón ¿no? aunque es un acto de amor supremo pero es un es un ejemplo muy tonto pero que puede pasar ¿no? o me voy a cambiar de piso y me voy a vivir con mi pareja no sé cómo me va a ir pues todos los miedos al final dices pues mira total pues voy a confiar ¿no? voy a confiar y como no ya he aprendido después de meses anteriores que no sé lo que me depara el destino porque todo lo que me ha pasado últimamente no lo hubiese si es lo que os digo ¿no? Géminis está viviendo un periodo que si mirase hacia atrás y si le explicaseis ¿no? todo lo que le ha pasado a Géminis no se lo creería pues ha hecho unos cambios tan importantes que es que es eso ¿no? de de lanzarse a a lo que viene ¿no? a lo que el destino quiere 10 de bastos 12 de el colgado aquí tenemos 2 de oros la torre la justicia y el loco exactamente mes para Géminis al final de mes para algunos y algunos de vosotros llega la pasión aquí nos igual que al principio de mes mira que es un mes corto pero nos está diciendo que al principio las primeras semanas del mes es como todo más amonoso más de amistad más de y cuesta ¿no? cuesta Géminis está aún adaptándose a las situaciones ¿no? pero cuenta que al final del mes ya todo es como más pasional ¿no? aquí nos habla de un Géminis que se deja arrastrar ¿no? y que cuidado con ya ha salido varias veces os tengo que decir que nos ha hablado un Géminis con carácter con carácter fuerte con personalidad fuerte y no es que os guste discutir ¿no? pero que sí que me refiero que discutir o llevar la contraria se podría decir es que no quiero ofender a nadie pero me refiero que os gusta profundizar en los temas ¿no? a los Géminis pues que esas pequeñas cosas como de pues mira ¿quién cocinas tú? o cocino yo o a qué hora te vas a levantar o mira qué vestido le vamos a comprar al bebé pues que esas pequeñitas cosas o mira es que he decidido cambiar de trabajo y resulta que tengo que coger y moverme de ciudad ¿no? que esas cosas pequeñas cosas que no entorpezcan a la relación me refiero que si tú comentas algo y que tu pareja pues un poco que deteste ver los dos lo que te están diciendo en la lectura de las cartas que no pongáis toda la energía tan fuerte al final esa energía de poder de porque yo quiero esto puedes decir yo quiero esto pero no sé con sutileza intentando con sutileza intentando negociar lo que te están diciendo las cartas es que intentes pactar todas las decisiones que vienen en el mes de febrero que son muy importantes para Géminis donde se deja deja que el amor y todo lo que tenga que llegar a su vida pues pase simplemente no le pone resistencia perdón y aunque tenga miedos de que no compromiso al compromiso de decir bueno pues a lo mejor pues voy a hacer ese paso de coger y casarme se podría decir pues no el mes de febrero viene la energía y que pase lo que tenga que pasar y tú te dejas se podría decir es un mes de altos y bajos emocionales pero un mes bonito un mes muy bonito para el amor donde tú con tu pareja te va a estar ahí más que rollo es eso más que rollo amor va a ser un entendimiento una amistad una conexión espiritual se podría decir y al final de mes sí que recuperáis un poco la sensación de sentiros atractivos atractivos recuperáis un poco vuestra chispa se podría decir porque Géminis es como muy sensual y eso vuelve a aparecer y os hace sentir más vosotros mismos que forma parte de vuestra carácter esa parte más sensual bueno Géminis un buen mes para el amor confía aquello que viene al final nunca sabemos lo que nos va a pasar en la vida entonces lo que te dicen las cartas confíate y deja que todo pase un beso muy grande y nos vemos en próximas lecturas bienvenida bienvenido bienvenida alma esta es la opción de Géminis en busca del amor sin pareja o soltera soltero como ponen yo soy Ataria si no te has suscrito suscríbete espero que te guste el vídeo y mira te voy a explicar Géminis un poco como va la energía del mes de febrero Géminis lo primero que te dicen las cartas es que tienes un apoyo de tus guías de la parte angelical y que tienes que confiar ahora iremos viendo en tu caso que es lo que te pasa pero nos hablas de confiar de ángeles apoyo y guía el ángel de la confianza ha salido dice no temas cuando tenemos confianza todo cambia para bien confía en ti mismo confía en la humanidad confía en Dios y confía en el amor ya lo sabes que Dios y humanidad pues aquí se habla de almas y de energías pero bueno si creéis en Dios pues me parece estupendo porque al final lo que resuena es lo que está diciendo que confíes en Dios en la energía los ángeles en aquella energía nos habla de ancestros y estrellas secretos ocultos sabiduría perdida y profundidad un poco más aquí nos habla de los dioses egipcios de la civilización egipcia sabéis que se dice que los egipcios esta civilización venía tiene forma forma parte de esta familia cósmica se podría decir y nos está invitando a conectarnos con nuestros antepasados la estrella nos habla de la estrella nos habla de eso de los grandes arcángeles que construyeron la energía se podría decir la energía esta poderosa del cosmos y dice contempla su vida amoresa con optimismo el pensamiento positivo la fe te traerá en el amor vamos a ver Géminis sin pareja en busca del amor Géminis a ver qué es lo que cuentan las cartas qué nos dicen si nos están diciendo también nos está hablando del 4 de primavera de la nutria son animales hermosos dice en el momento de ponerse cómoda es momento de ponerse cómodo relajarse y celebrar todo lo que tienes la alegría surge del éxito en tu carrera profesional del hecho de haber llevado a término un proyecto o de una vida familiar feliz en el hogar lo que habla para Géminis en principio el ángel de los muertos aquí lo que nos está hablando básicamente para Géminis es que el mes de febrero va a ser momento de descansar de fluir y de esos cambios de aquellas energías de dejarse llevarse un poco por la vida de cambiar de no estar siempre a tope con todo y para todos y en todos los lugares no es momento de parar reposar y decir bueno que es lo que necesito no necesito descansar se me apetece levantarme a las 12 pues si puedes hazlo a ver vamos as de bastos parece que las de bastos tenga un mensaje hoy para para Géminis rey de oros ocho de espadas nos está hablando de esta parte más más de cambios de esos cambios transitorios que nos están llegando y de la fortuna de recibir aquello que hemos plantado aquello que hemos cosechado aquello que que hemos esforzado tanto y necesitábamos no le hemos pedido pero se nos recompensa vamos a ver caballo de oros que es en el amor a ver que pasa dos de bastos el ermitaño bueno Géminis sin pareja parece que es un mes donde lo que nos está diciendo la energía que es un mes ya iremos viendo lo que nos va mandando la lectura pero estaba diciendo que es un mes más de de estar relajado de relajada de confiar en que si tiene que llegarte alguien te va a llegar ¿no? y pero de pues de eso de más bien pues de hablar ¿no? de un más rollo amistad no se podría decir eso es lo que se ve si os gustan las redes sociales pues más temas redes sociales o si quedar pero no veo una de momento un amor es más bien es eso ¿no? de dejar conocer ¿no? mirar a ver como nos dice esta gatita o este gatito que yo quiero pensar que es una gatita ¿no? el mago el mago nos habla de esa parte más positiva más buena más de cambios de trabajo nos habla que si tienes que conocer a alguien lo conocerás a través de del trabajo ¿no? eso es lo que te quería decir pero que no no va a ser un amor de momento no es lo que nos está diciendo que el mes de febrero es un amor de amistad ¿no? que está muy bien también el dos de espadas nos está hablando de esta parte donde tú te sientes en paz tranquila y tranquilo donde quieres continuar así y que no te veo con esa energía de desespero de por qué no me llama no una energía de si me dice que vamos a quedar bien si me dice que no vamos a quedar también ¿no? pero sí que nos está diciendo que el mes de febrero para la energía de Géminis es una energía de cuidado de cabreo ¿no? de energía de personalidad fuerte de arrebatos ¿no? de altos y bajos de que no altos y bajos en plan de estoy muy contenta y me pongo a llorar ¿no? en plan de estoy bien me cabreo y me vuelvo a estar bien ¿no? eso es lo que se está diciendo ¿no? pero no vais a estar ni simplemente vais a decir pues bueno si esto tiene que llegarme sota de máscaras pues me llegará ¿no? pero no hay un indicio de desesperación nueve de cruces esto es cuatro de máscaras no hay una parte de desesperación de decir bueno ¿sabes? no es un plan de decir pues bueno es para los que estéis divorciados o que estéis eso que tengáis familia hijos o no hijos hijos o no hijos me refiero sí hijos o no hijos me refiero animales o hijos que ya sé que no es lo mismo pero bueno es el hecho de o tenéis un padre una madre el hecho de la familia ¿no? de lo que vosotros consideres lo que es vuestra familia pues pasar tiempo con ellos ¿no? y no estar en ningún momento pensando pues que necesitáis ese amor de por vida ¿no? para algunos y algunas de vosotros nos está hablando del tema de vidas pasadas ¿no? de amores pasados quizá el sumo sacerdote estáis deseando ¿no? que alguien del pasado vuelva a vuestra vida ¿no? aquello que aquellos amores ¿no? donde teníais una conexión fuerte donde os llevó un poco este amor que tenemos aquí el sumo sacerdote tan guapetón ¿sabes? es lo que refiero que la tenéis invertida ¿no? ¿qué pasa? nos está hablando de esta parte más de ese amor que era más tentativo ¿no? más punto más rollo possexual ¿no? no tan pues quizás en vuestra mente pues puede en veces anteriores quizá teníais en vuestra mente teníais esa persona ¿no? esa alma donde deseabais que esa alma del pasado volviese pues este mes es un poco que os desintoxicáis ¿no? decís bueno esta persona no me ha escrito pues no me ha escrito ni me voy a poner aquello de ni me voy como el mes pasado salía la energía de cuidado con la obsesión ¿no? cuidado hasta el punto del rayazo ¿no? pues usted está diciendo que no que estáis fluyendo que esas personas del pasado que teníais en mente desaparecen y que sacáis de vuestra vida situaciones tóxicas está muy bien ¿eh? gemides siete de máscaras me encantan estas es de las cartas más bonitas que tiene este tarot bueno yo pienso que para mí las que me gustan porque el caballo de flores nos habla lo veis es una carta muy profunda ¿no? nos habla de este ángel que está petrificado y ella que lo está abrazando en lágrimas ¿no? y que todo está como en sangre él tiene las lágrimas blancas pero si fijáis ella es como lo está todo en rojo aquí nos habla de eso ¿no? del hecho de que quizás habéis echado mucho de menos a una persona ¿no? en este caso nos está hablando de eso ¿no? del tipo de amor una persona que vosotros esperabais que volviese ¿no? ahora lo entiendo por la parte del ángel y que no lo ha hecho ¿no? vosotros y vosotros esperabais que esa alma a lo mejor os ha llamado os ha intentado un comunicado pero no ha hecho los pasos que vosotros necesitabais y es como que empezáis a desapegaros ¿no? de toda esa situación porque al final es alguien que amasteis mucho o que os gustaba mucho y que al final ese amor no ha acabado de ser no ha acabado de funcionar porque quizá ha vuelto de vuestro pasado pero no no ha sido como vosotros y vosotros os esperabais ¿no? también esta es muy guay esta carta la sacerdotisa sabéis que os estoy diciendo que la sacerdotisa ¿no? la energía esta de el poder femenino de incluso si algunas y algunos de vosotros sois brujitas y brujitos este mes de febrero es que ni eso normalmente veis como está ella que esta bruja está con su caldero que me encanta ¿no? esta brujita con su caldero ahí vete tú a saber lo que le está echando al caldero pues ni eso ¿no? nos está hablando de esta parte de que os desapegáis intentáis esa parte más mística y descansar ¿no? no llegar al pensamiento a aquello que puedo ser y que no pasó ¿no? simplemente os abocáis a la vida al día a día y a vivir lo que tenga que llegar sin volviendo un poco a vuestra esencia de más infantil se podría decir y decir pues disfruto de la vida oye y no tengo que por qué encadernarme a situaciones que no me llevan a nada ¿no? el colgado invertida mirad es que lo hacéis ¿eh? reina de cruces cuatro de cruces y la torre es que aquí es eso ¿no? dejáis atrás por fin bueno aquí ha salido en el corte ha salido el trozo de mariposas pero ¿qué nos está diciendo? ¿no? nos está diciendo que dejáis por fin os liberáis es que básicamente toda la lectura nos habla de una libertad y una paz en el alma ¿no? que es lo que necesitabais por eso si vosotros no estabais buscando un compromiso pero si que estabais buscando por parte según de qué situaciones que os pasasen según qué situaciones y ya veis que no que ya os desintoxicáis una energía renovada llega para Géminis me alegro porque y que es eso ¿no? que pidáis a vuestros guías y a vuestros a vuestros guías energéticos o a vuestros ángeles que pidáis esa ayuda ¿no? que lo estáis haciendo estáis logrando eso ¿no? hacer ese paso de de avanzar hacia una paz y una tranquilidad en vuestra vida muy bien Géminis ya seguís mirando a ver qué nos cuentan las cartas qué nos dicen caballo de copas domina totalmente la situación perfecto aquí tenéis rey de copas invertido y el juicio es eso ¿no? Géminis opta es un mes Géminis muy bueno para para el hecho de los nuevos proyectos ¿no? es lo que estoy diciendo después de este febrero para recibir aquello que habéis trabajado ¿no? aunque no lo hayáis pedido sé que se os compense por aquello que habéis trabajado y para los nuevos proyectos para los cambios simplemente os dejáis arrastrar ¿no? aquello para los que es lo que digo Géminis está saliendo el tema de papeles ¿no? lo que nos está nos está diciendo la lectura para que hay algo que tenéis que firmar que os va a ser favorable y positivo ¿no? cada caso es diferente ¿no? pero nos habla de 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 aquello que ganáis ¿no? si es un no sé lo que es exactamente claro el juicio pues puede ser un juicio ¿no? pero aquellos papeles que estáis en trámites o que habéis hecho tramitado algún tipo de documento todos salen positivos mes de febrero las cosas avanzan positivamente es para ti y sin ponerle todo ese ni te esfuerzas ¿no? simplemente te levantes haces lo que tengas que hacer y disfrutas y si disfrutar es salir salir y si disfrutar es estar en silencio estar en silencio si disfrutar es hablar con las amigas o con unos padres o ir a hacer un café o simplemente estar con vuestros animales ¿no? todo lo que sea va a ser fluido ¿no? y sin esa negatividad vida en la cabeza las cosas van a ir pasando el mes de febrero a positivo voy acabando la lectura 5 de copas invertida 5 de bastos invertido es que le habéis puesto tantísima energía en meses anteriores a que pasase todo como vosotras y vosotros queríais que al final no es que estéis decepcionados lo que nos está hablando es que simplemente habéis liberado una parte de vuestra energía y está muy bien el cambio ya es momento ¿no? de dejar como te dice el ángel de los muertos es hora de dejar esa parte ¿no? de que estabais muy ancladas y muy anclados a obsesiones o a situaciones se podría decir tóxicas ¿no? y seguíais porque era lo que creíais que teníais que hacer pues este mes no el mes de febrero os liberáis y dejáis y empecéis a respirar ¿no? que necesitabais también como dicen aquello de la soga aprieta pero no ahoga o algo así pero vosotras y vosotros sentíais que os estabais ahogando ¿no? y mes de febrero es todo fluye toda la energía fluye y no importa si ese amor del pasado no ha vuelto como vosotros queríais o no os ha llamado o no importa si no estáis saliendo con nadie simplemente os dedicáis a descansar y a disfrutar y voy acabando la tirada ya Géminis y en busca del amor la fuerza ¿no? aquí lo veis aquí tenéis la fuerza veis esta arma que lleva ¿no? que está apuntando al cuello tenéis la energía y la fuerza Géminis para 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 todo necesitabais reencontraros ¿no? con vuestra esencia y quizá y quizá el hecho de que decepciones que habéis tenido no no han sido buenas pero os han ayudado para que lleguéis al punto donde estáis ¿no? un crecimiento espiritual y personal importante y ahora estáis muy preparadas y muy preparados para todo aquello que os acontece Géminis bueno Géminis soy Ataria si no te has suscrito suscríbete esto es el canal de frecuencia nos estamos haciendo el tarot de febrero un beso muy grande y nos vemos en próximas lecturas bienvenida bienvenido bienvenida Alma esta es la opción de Géminis como es de una relación bueno Géminis vamos a mirar en febrero como te van a ir estas relaciones soy Ataria este es el canal de frecuencias si no te has suscrito suscríbete ya sé que somos muy cansinos pero es que lo necesitamos para avanzar en Youtube ¿no? por los objetivos y que podamos llegar a hacer más cosas y que la gente nos llegue llegue a más sitios a más personas ¿no? y más sitios también pues nada me voy a relajar y voy a mirar lo que nos cuentan las cartas os dice ángeles apoyo sobre todo que te están diciendo que te apoyes en la parte espiritual los ángeles arcángeles constructores nos habla de la construcción del universo de la energía del universo de los ángeles de los guías ancestros y estrellas secretos secretos ocultos sabiduría perdida profundidad un poquito más seguimos hablando con este tema más espiritual más energético de conexión con el universo también nos habla también del azul el tema del azul ¿no? que no lo he dicho pero parece que Géminis en este caso este mes va a buscar verdades ¿no? vamos a ver qué es lo que te pasa Géminis el ángel de la confianza nos habla de no temas cuando tenemos confianza todo cambia para bien confía en ti mismo confía en la humanidad y confía en Dios confía en el amor Dios, ángeles, energía lo que tú creas 4 de primaveras es el momento de ponerse cómodo relajarse y celebrar todo lo que tienes la alegría surge del éxito en tu carrera profesional del hecho de haber llevado a término un proyecto de una vida familiar o feliz en el hogar Géminis me encanta porque Géminis mes de febrero es un buen mes de febrero para ti contemple su vida amor eso con optimismo el pensamiento positivo y la fe te traerán el amor y el ángel de los muertos tránsito a la esfera espiritual bueno Géminis a ver que quiero mirar porque me he dado cuenta he percebido lo del color azul que no había caído hasta ahora en ese momento que yo me guío mucho por la intuición por la energía y por lo que me pueden llegar a decir los guías y es verdad que el azul el azul es buscar la verdad encontrar las respuestas buscar aquello que necesitas saber vamos a ver en tu caso Géminis como es de una relación que es lo que te está pasando que respuestas necesitas y por eso está aquí el tarot para ayudarnos a conocer esos mensajes ocultos muy bien Géminis vamos a ver ocho de copas tres de espadas el caballo de bastos vaya está hablando de que estás como esperando el mes de esta relación que estás estás como un poco triste esperando una respuesta vamos a ver que nos cuenta más sota de copas sí voy a seguir un poquito y vamos haciendo bueno dos de copas bueno Géminis te tengo que decir que he invertido aquí nos está hablando de una parte de amistad quizás aquí nos está hablando de encontrar que tú misma y tú mismo aquí nos hablan de dos opciones que ahora lo voy a clarificar un poquito porque ocho de hay de bastos por una parte nos está hablando de las desconfianzas quizás nos está hablando de un Géminis que desconfía de la situación que tiene con su pareja te tengo que decir no te estoy viendo entonces ¿qué pasa? aquí nos habla de un tema más de ilusión sea que tú desconfías de tu pareja o que tengas una doble relación aquí nos habla de algo mental no algo físico de que tú esperabas como un amor nos está hablando de esta parte donde Géminis yo veo a un Géminis mentalmente poniendo la energía en estas relaciones ¿a qué me refiero? que no te veo físicamente quedando con otra alma ¿no? cinco de copas sí estoy viendo toda la parte más mental más de coco ¿no? en el caso de que ¿qué estoy viendo yo? un Géminis dos de oros un Géminis ¿dónde? ¿qué pasa? que desconfía de su pareja y a partir de esa desconfianza de esa pareja ¿no? con el con el dos que nos habla de la dificultad ¿no? toda esta parte de aquí nos está hablando de esos engaños y descubrir la verdad ahí ¿qué pasa? que como tú tienes tus dudas tus propias paranoias tus rayazos entonces tú tienes te abres ¿no? abres la imaginación o abres el coco o el pensamiento a otras personas ¿no? Géminis el loco sí aquí no nos te estoy viendo es eso no es una parte más física de decir tengo miedos tengo desconfianzas no sé si mi pareja me está engañando y entonces yo decido actuar de esta manera ¿no? pero decido actuar pues como si yo tengo miedos desconfianzas no estoy segura de mí misma o de mí mismo que hago mi cabeza yo soy una persona que se abre al corazón abre abre ¿no? se abre a la energía ¿no? a la azul a la transmutación a que toda la energía se canalice ¿no? a que todo pase ¿no? y mi cabeza se va a aquellos recuerdos del pasado ¿no? pero no es algo físico ¿no? puede ser a lo mejor algo en tu cabeza físico pero de tocar de decir yo quedo con esta persona pues porque pues para vengarme se podría decir o porque tengo desconfianza o porque tengo miedo ante mi pareja ¿no? aquí nos está hablando que tienes tus inseguridades pero físicamente mentalmente te vas pero físicamente no ¿eh? es que me quiero explicar bien pero a veces me cuesta y siete de de copas invertido y sota de bastos ¿no? mirad que chula nos está hablando esto de esta parte donde al final sigue siendo sabéis que la sota de bastos no sé si lo sabéis pero nos habla de de personas fieles ¿eh? nos está diciendo que tú este mes de perdón este mes de febrero cambias ¿no? cambias esta energía nos está diciendo que es un mes de febrero para desmutar la energía ¿no? al final tienes una estás sumida en esta relación donde ¿qué pasa? que tienes que te están diciendo las cartas que confíes ¿no? que al final sigues puedes tener muchas desconfianzas muchos pensamientos o comerte pero eso todo esto el mes de febrero va desapareciendo ¿no? porque al final descubres verdades sobre tu pareja y sobre tu ti misma o ti mismo ¿no? que vamos a mirar a ver lo que nos cuentan más las cartas 8 de máscaras la muerte sí invertida y el rey de mariposas aquí lo que nos está hablando con esta parte de aquí de la tirada es que todo va bastante rápido ¿eh? al final vienes de una situación donde el mes de febrero vas a tener cambios ¿no? ¿a qué se refieren esos cambios? que al final tú tenías esas dudas esas desconfianzas y esos miedos eso te provoca esa parte más mental ¿no? pero esa parte más mental acaba desapareciendo porque al final acabas descubriendo pues nada no acabas descubriendo nada acabas descubriendo haciendo un paso hacia la seguridad ¿no? lo que te están diciendo es confía si tú tenías miedos o desconfianzas no lo que te están diciendo es que al final puedes seguir en esta energía pero esta energía del pasado de pensamientos más más hacia esa persona van desapareciendo van disminuyendo este mes ¿no? no estás tampoco a 100% con tu pareja pero sí que notas esa amistad ¿no? al final notas esa energía de cariño y de amistad ¿no? y le das una oportunidad a la relación que tienes 9 de cruces voy a seguir un poquito 4 de máscaras invertido 3 de rosas invertido y la justicia ¿no? aquí es eso ¿no? Géminis nos está hablando de esta parte donde Géminis decide este mes de febrero ya te digo Géminis que es importante para ti y enhorabuena porque quizá te dejaste un poco ¿no? seducir inconscientemente por este rey de mariposas lo veis ¿no? que ha pasado como volando al final nos habla de una parte donde tú te centras ¿no? el mes de febrero y decides esa energía de más de vivir el presente ¿no? nos está hablando de que esas personas ¿no? puede ser yo lo veo mental pero puede ser que me equivoque en algunos casos y que sea físico ¿no? que estás teniendo una relación de tres ¿no? lo que nos está diciendo sea físico mental nos está diciendo que esa persona va desapegándose de ti ¿no? al final es una alma seductora que pasa que ha tenido una presencia han venido a enseñarte un mensaje en concreto pero esa alma pasa de tu vida ¿no? Géminis no no se va a quedar ¿no? al final lo que vas a tener este mes de febrero es un amor de amistad ¿no? de compañía y de amistad y esos y esas verdades que buscas ¿no? son inseguridades que no no hay nada no te puedo decir que tu pareja esté con otra persona porque no ¿sabes? es que es así el sumo sacerdote 10 de rosas y 8 de cruces aquí lo que nos está hablando con la parte de la tirada es eso ¿no? al final sientes una conexión especial con las dos almas con las que estás ¿no? nos está hablando de una alma con la que tienes un camino ¿no? ya recorrido donde lo veis claramente está me encanta esta lectura ¿lo veis? estos dos hombres maravillosos estos dos vampiros maravillosos y ella ¿no? en medio es que ha salido así nos está hablando de esto del recorrido ¿no? al final tienes dos almas que están en tu vida ¿no? y aquí nos está hablando del juicio ¿no? de escoger pero el mes de febrero simplemente no es que vayas a escoger simplemente que la alma esta alma que hay aquí a la derecha esta que es más que viene ¿no? que ha venido un poco a conquistarte pasa de largo ¿no? y esa otra alma que está ahí ¿no? que también es hermosa ¿no? sigue acompañándote en el en el proceso ¿no? sigue estando contigo en febrero pero que bueno que la verdad es que te tengo que decir Géminis que los dos o las dos o las dos son muy buenas opciones ¿no? no te puedo decir que no cuatro de rosas voy a cambiar de tarot y el rey de cruces es que es eso ¿no? ya empieza ha empezado ha empezado empieza es una nueva época una nueva temporada Géminis febrero es un renacer ¿no? al final no quiere estar estancada o estancado en situaciones tóxicas ¿no? y todo esto que tiene aquí al final lo que hace es le causa la inestabilidad ¿no? se podría decir porque al final tiene físico algo con alguien pero tiene algo psicológico con ese que tiene físico primero tiene miedos y por eso llega a conocer esa segunda alma que tampoco ha tardado mucho en aprovechar la situación te tengo que decir ¿no? al final aquí vemos un Géminis hermosa hermoso y claro al final atraes ¿no? y siempre va a haber almas ¿no? que estarán interesadas en ti ¿no? es normal es que al final todos los signos tienen su parte sensual pero que bueno esta parte nos habla más de un escorpio y el sumo sacerdote pues la verdad es que no lo sé lo tendría que mirar no sé exactamente de qué signo ahora mismo nos puede hablar la verdad sé que nos habla de esa parte más de a ver que no no lo sé la verdad os puedo engañar porque no tengo tendría que mirarlo lo que qué signo habla del sumo sacerdote pero bueno es eso ¿no? nos habla esta parte más de donde al final da igual si es A o es B ¿no? al final vas este mes vas a apostar por ti por esas situaciones positivas y lo que te traiga negatividad o situaciones tóxicas van a desaparecer ¿no? al final vas a tener una amistad ¿no? lo que busca vas a tener una amistad hermosa y tranquila ¿no? y al final esas dudas que tenías con tu pareja o con la primera alma ¿no? con la que tienes dudas con porque aquí nos habla de dos personas especiales a veces cuando veo los tarot se dicen persona especial bueno pues aquí veo un géminis que tiene dos personas especiales es verdad no sé si es la A o es la B pero nos habla que hay una atracción fuerte ¿no? por las dos partes y claro la de la derecha la de la esta parte de aquí que sería la izquierda es como un amor más angelical ¿no? más de un amor de tierno y el de la izquierda es como un amor más de una vida pasada ¿no? pero es que al final están ahí para los dos para ti cuatro de espadas reina de oros ¿no? que bonito me encanta he hecho mezclado este mes los tarots de febrero porque es que no sé realmente diez de bastos porque tenía ganas de que vieses todos todos los los tarots no sé cómo haré el mes que viene pero al final es eso ¿no? aquí nos está hablando lo mismo estás tú aquí problemas y el cuatro de espadas nos está hablando de esos ¿no? de esa tregua ¿no? que te pones con la otra alma voy a seguir un poquito cuatro de bastos invertido el mundo mira que vamos acabando la lectura ocho de oros sota de espadas siete de oros siete de espadas mira Géminis con más de una relación lo que nos está diciendo el tarot es que al final las oportunidades están ahí esas almas están ahí si realmente de la alma que te digo más angelical tenías dudas tenías miedos querías encontrar un secreto ya me lo comentarás ya me lo pondrás pero es que mis cartas me dicen que no hay nada que lo que hay un miedo interior que se va a ir transmutando el mes de febrero lo que te están diciendo en las cartas confía que tú quieras vivir esta experiencia con la segunda alma que es una conexión de vida desde pasadas pues perfecto pero no busques una excusa vívelo porque realmente lo quieras vivir porque lo sientas porque al final yo veo una excusa con esta segunda conexión porque porque es como en plan de ah pues tú me has hecho eso pues es que no me quieres pues yo voy a dejarme llevar no no aquí nos habla de un tienes que ser la sinceridad contigo mismo y contigo misma tú te has dejado seducir por esta alma de esto porque hay una conexión pero que no le busques no le busques como se dice no le busques culpables ¿no? simplemente si quieres vivir la experiencia estará ¿no? pero ya te digo yo que es un mes de febrero más de amistad ¿no? y que es verdad que la situación dos que sientes esa atracción al final eso te causa problemas ¿no? y que este mes de febrero la vas a ir como desconectando porque al final es como una situación que te causa ¿no? aunque no quieras pues pensabas ¿no? esa persona pues no en este mes de febrero decides cortar desintoxicarte y apostar por ti ¿no? y apostar por la buena conexión que tienes ¿no? con la energía bueno muchas gracias me encanta sabes que me encanta la lectura esta de comas de unas parejas porque me gusta saber qué os pasa yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir el amor es lo que te digo Géminis con más de una relación si necesitas si quieres vivir esa experiencia pero vívela conscientemente pues porque aquí hay un deseo y una atracción hacia esa persona ¿no? a veces es eso ¿no? uno tiene más de una alma especial y en este caso pues es el tuyo bueno Géminis un beso muy grande si no te has suscrito suscríbete otra vez y nos vemos en próximas lecturas